Baila Petito, baila, baila 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 ¡Gracias! 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 ¡Madre mía! Llegué una vez más a tu casa. Perfetto de llegar muchas veces. ¡Gracias! ¡Gracias, papi! ¿Qué vamos a hacer aquí? ¡Cerso, Parra! ¡Cesario, Ramos, Mayra! ¡Badio, Florida! ¡Gracias! 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 Ya Berito, ahí está, ya Berito. Están bajando, está la bajada, ahí van a bajar. Bueno, pueden ver, es la bajada de Chicago, a la Virgen, en la caravana. Miguel Ángel, por acá, ya he hecho mis amigos. Mira, vení, se fíjate, que otro freno. No creo que se me pierda. ¿Qué es eso de aquí? Casi no me lo conoce. Llaverito está adelante, va a tocarse con Llaverito. Ahorita vamos a grabar a Llaverito de Solas. Caravana bajando. Ahorita vamos a grabar a Llaverito de Solas. Ahorita vamos a grabar a Llaverito de Solas. Llaverito de Solas. Qué duro, qué duro. Un grado. ¡Vamos! ¡Vamos! Están turnando el cajón de la Virgen para la iglesia. ¡Ven acá! ¡Agrada, agrada para allá! ¡Pregúntele para allá! ¡Están cargando para allá! ¡Agrada, agrada para allá! ¡Vamos! 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 ¡Qué paix del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia y bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el culto de tu vientre, Jesús. Santa María, María, Dios mío, amén, 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 amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia y el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el culto de tu vientre, Jesús. Santa María, María, Dios mío, y el verbo de Dios se hizo carne Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús y amane Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar la corriente y gracias a nuestro Señor Jesús Cristo Amén llena eres de gracia el Señor llena eres de gracia el Señor llena eres de gracia el Señor Amén llena eres de gracia el Señor Amén. ¡Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo! ¡Gloria al principio y siempre, por lo que sea, 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 por lo que sea. ¡Gloria al Padre y al Espíritu Santo! 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 había señoras de aquí de esta comunidad iban hasta maya maya guayiapa llorándole a la virgen quejándose de sus dolores de sus angustias cuánto de nosotros hemos sufrido esta pandemia y lloramos ante maría por tantos hermanos que hemos perdido a causa de esta pandemia maría conoce cada corazón de cada madre porque ella fue madre pedimos esa gracia a todas las mamás de este mundo para que con este amor fraterno guíen a sus hijos por el buen camino y le decimos dios de salve maría yo les voy a invitar esta procesión es para poder meditar para estar hablando cuchicheando saludando mamás cuánto tienen que rezar por sus hijos cuánto tienen que arrodillarse ante esta madre por sus hijos la oración de una madre nunca es desperdiciada la oración de una madre nunca cae en vaso roto la oración de una madre se eleva como el incienso al cielo recen por sus hijos recen por sus hijos cuánta falta nos hace para que sean hombres de pie puedan ser buenos cristianos en este mundo que tanto necesitamos en nombre del padre del hijo y del espíritu santo se obvios de la muerte ¡Vamos! 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 Más que tú, sólo Dios, en el cielo una voz repetida, más que tú, sólo Dios, sólo Dios. Con frente de luz de brindos, los arcángeles besan tus pies, las estrellas comprenden el mundo. Más que tú, sólo Dios, en el cielo una voz repetida, más que tú, sólo Dios, en el cielo una voz repetida. Más que tú, sólo Dios. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Saludos a quienes! ¡La pobre sirena de Sototo! ¡No puedo hablar! ¡Ya que me ojo! ¡Gracias! 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 ¡Dé niño,é niño! ¡Siéntate, siéntate! ¡Eh! 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 ¡Saunda! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!